La UCB junto al Esler Iglesias, el presidente de la FSU, quisiera que nos comentaras tú como representante de máximo uno del movimiento estudiantil, ¿qué fue aquella explosión del 12 de febrero? ¿Qué fue lo que movió a los estudiantes a salir de las calles en esa fecha tan especial que marcó la historia de Venezuela? El 12 de febrero del año 2014 se realizó una gran movilización pacífica, multitudinaria en Caracas, que además lo que estaba exigiendo era primero la liberación de unos estudiantes que estaban detenidos, en ese momento en Táchira. ¿Por qué estaban detenidos esos estudiantes en Táchira? Porque hubo una protesta por un intento de violación de una compañera en una universidad. Los estudiantes pues indignados en esa localidad salieron a las calles y el gobierno lo que hizo fue reprimir la protesta. Apresó a los compañeros y no hubo, incluso hubo varios días, y no solamente el 12, el 11 de febrero por ejemplo estuvimos nosotros en el Ministerio de Interior y Justicia solicitando la liberación de nuestros compañeros. Se hizo varios intentos y el gobierno mantuvo su postura de perseguir y reprimir la protesta. El 12 de febrero una gran marcha, no solamente de estudiantes, nos acompañaron sectores productivos, la sociedad civil en general solicitando la liberación de los compañeros, recordando evidentemente el Día de la Juventud, pero solicitando la liberación de nuestros compañeros y lo que recibimos fue, primero fuimos ignorados completamente por el Ministerio Público y segundo fuimos atacados vulgarmente por tanto lo que fueron los cuerpos de seguridad del Estado como incluso grupos armados. Ese día fallecieron tres personas, tres venezolanos, y de ahí en adelante hubo mucha indignación en la sociedad venezolana, participamos en muchísimas marchas, hubo muchas marchas pacíficas, con contenido, con propuestas, con exigencias, que lamentablemente algunas de ellas fueron atacadas por el gobierno nacional dejando un saldo de más de 40 fallecidos, un saldo de más de 2.000 estudiantes detenidos, todavía hoy tenemos estudiantes detenidos desde hace un año, y el gobierno pareciera que no quiere dar respuestas ni soluciones a esta situación y estos graves errores que está cometiendo, violando la Constitución Nacional, violando la Convención de Derechos Humanos, violando incluso lo que es el deber ser de quienes son los líderes del país. Siendo el 12 de febrero una fecha que inlutó a tantas familias venezolanas, ¿por qué luego de esa fecha se desvirtuaron tanto las protestas y por qué algunas personas las satanizan? ¿Qué puede hacer el movimiento estudiantil para recobrar el sentido real de las manifestaciones y protestas estudiantiles en el país? Mira, la protesta pacífica siempre ha sido uno de los mecanismos más usados por los estudiantes en Venezuela y nosotros creemos fervientemente que la protesta pacífica con exigencias claras y objetivos bien planteados es la mejor manera para obtener respuestas y soluciones a la grave crisis que está viviendo Venezuela y que esté viviendo cualquier país, porque la protesta pacífica no es solamente en Venezuela. Sí creemos que hay que reivindicar esa lucha, reivindicar que los estudiantes tenemos que estar en nuestros espacios naturales, que son los salones de clases, nuestros pasivos de nuestra universidad, pero también en las calles acompañando las luchas sociales en Venezuela, sobre todo con un mensaje muy claro, con una exigencia muy clara, pero de manera pacífica. La protesta, lo que nosotros reivindicamos y que siempre hemos realizado es la protesta pacífica. El año pasado hubo quizás algunos focos violentos no solamente en Caracas, sino en toda la ciudad, sino en todo el país. El gobierno arremetió muy duramente a protestas, no importa si eran pacíficas, si eran violentas, si eran calladas, si eran de pie, si eran sentados, a todas las reprimió vulgar y agresivamente y nosotros estamos reivindicando la protesta pacífica como el mecanismo que tenemos los estudiantes organizados y la sociedad civil en general para llevar a cabo, dejar bien clara nuestra exigencia y lograr alcanzar los objetivos que estén bien planteados. A partir de este 12 de febrero del 2015, ¿cuándo piensa el movimiento estudiantil llamar a las calles otra vez para reivindicar y darle un sentido a la protesta? Mira, cuando volvemos a llamar a las calles, el movimiento estudiantil nunca se ha ido de las calles. Ahora, ¿cómo entendemos las calles? Es otra cosa. La calle también se tiene que entender como el punto de encuentro en una Venezuela que está totalmente vivida porque durante 15 años se han encargado de vivirla completamente. La calle tiene que ser también el punto de encuentro con todas las personas que hoy día están haciendo una cola de 6 horas. La calle también tiene que ser el punto de encuentro con la mayoría de los venezolanos que están en zonas populares. La mayoría de los venezolanos que todavía quizás no les llega el mensaje del movimiento estudiantil porque tenemos un cerco comunicacional interesante en Venezuela. Interesante para la parte del gobierno. Ahora, cuando el movimiento estudiantil se aboca a través de eso, nunca hemos dejado hacerlo. Nunca se ha dejado de estar en la protesta porque la protesta no es solo estar con una pancarta en la calle. La protesta también es acompañar en todas las necesidades de las comunidades. Nosotros como venezolanos tenemos que entender cuál es nuestro papel. Y nuestro papel ahorita, más allá de como estudiantes, como venezolanos, es trascender esto. La crisis económica en Venezuela, la crisis social en Venezuela, trasciende mucho más allá del movimiento estudiantil. Y para que el movimiento estudiantil se pueda involucrar seriamente en esto, tiene que entender a toda la sociedad. Y a toda la sociedad, desde las clases más altas que hay en Venezuela hasta las clases más bajas. Porque al final todos somos venezolanos, todos tenemos el mismo número de células. O por lo menos todos comienzan con la B de Venezuela. Entonces, el punto de cuándo se vuelve a afrontar a la calle, la calle nunca se ha dejado afrontar. Ahora, desde qué punto se ve la calle es otra cosa. Nosotros creemos que la construcción de un mejor país parte de sus bases. Y las bases de Venezuela están realmente en todas las zonas populares, en todos los caceríos y en la mayoría de las zonas rurales.